¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 error de conexión. Oh ya se arregló. Ok, roba una carta. Branded Session, no está mal. Va a robar Poli y va a robar, a ver roba Poli y se trae la Branded Session. Branded Session. Lo puede dejar un puto campo. Diablillo y una Poli. Ok, Branded Session va a tener Diablillo y va a tener Poli. Ok, Diablillo. Ok, va. Poli. Sal Diablillo y voy a utilizar otro, voy a utilizar a este wey para enfocar a Máscara. Ok. Le pongo tres a la Branded para enfocar al Máscara. Ok. Se llegó a tres. Puedo activar el efecto de este, ¿no? A huevo. No tiene Session Blosser en mi mano. No me ha negado dos efectos seguidos. Manda tres. Roba dos y destruye una. Me destruyes la mágica, idiota. Blosser. Ya robó la segunda. Ok. Aún tiene la Branded Session. Branded Session. ¿Qué va a hacer? Acaba de tirar albos al cementerio. A menos de que tengo otro albos en mano, no voy a poder hacer otra cosa. Tragedia. Albion. Roba otra carta. Albion efecto. Se quita una carta. Tragedia efecto. Se va a traer a Querax. Oh. Dramaturgo. Ok. Mirage le va a quitar uno. A desterrar este. Ya sé que es lo que tiene pensado hacer. Ok. Mirage le va a abrir. La. Mirage. Mirage de efecto. Si. Se quita una. Ok. Me destruyó esa carta. Extraño Para más ni menos Activo efecto Triple Y esta Y esta Y esto Ok El efecto de Si Pero me sigue dando error de conexión ¿Por qué? No sé Si No vas a ser tramposo No seas tramposo No 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 Vamos a hacer las cosas bien Vamos a pensar De forma correcta Las cosas bien Tranquila aquí Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer todo bien Ok Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer esto bien Pues no es 900 Me voy a quitar otro 600 Ok Entramos a lo mejor Vamos a hacer el gran disfusion Demonstración Ok Lo podemos operar Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar 1.900 1.700 Te vuelo de una vez 1.100 1.100 1.000 2.500 Están Voy a jugar 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 Voy a jugar